El día de mi amiguita, no veo nada Ya estamos acá el día de mi amiguita, ya estoy caminando con el cerrado Amiguita, ¿y dónde estás aquí? ¡Para mi amiguita! ¡Para mi esquina, es por aquí! ¡Para para mi amiguita! Abre los ojos amiguitos para que vean ¡Ah! Era grumiano amiguita, pero ya estaba, ya sabía para dónde iba ¡Este sí es bruto! ¡Para para mi amiguita! ¡Para mi amiguita, hasta un momento me quedo de una vez! ¿Qué ha visto amiguita? ¡Eso! ¿Qué? Pero todavía no me quedan con su dulce Pues si eso es dulce, yo lo vi primero ¿Cómo que tú lo viste primero? ¡Yo lo vi primero! Amiguita, ¿cómo tú sabes que tú lo viste primero que yo? El dueño de mis ojos, ¿eres tú o eres yo? A mí no me importa, yo no sé que esos ojos son míos Espérate amiguita, nosotros andamos juntos Vamos a repartearlo, vamos a dar este uno a ti y lo que sobre para mí ¡Ay, ay, ay, así no cuadras! ¡Ay, bueno! Pues lo cojo yo solo ¡No, no, espérate, me quedo vamos a dar algo! ¡Gállate amiguita! Vamos a hacer una competencia de baile El que gane, se lo lleva a los dulces ¡Pues está bien, dale para acá! Tú verás que te voy a ganar ¡Yo no voy a la noche, yo voy a ir a hacer una vez! ¡Ay, mamá! ¡Ya sí me jodí! ¡Vanme, no! ¡No! ¡Ya sí me jodí! ¡Vanme! ¡Y con ese que tú me piensas ganas! ¡Gáname entonces! ¡Vanme, no! ¡No! ¡No! ¡Vanme, no! ¿Tú crees que me vas a ganar con eso? ¡Tirapulla, tirapulla! ¡Amén! ¡Tirapulla en la chancleta! ¡Amén! ¡Si yo no te gano, pues gana a eso! ¡Ay, yo estoy asustado! ¡Gánale! ¡Gánale! ¡Yo me quiero ir de aquí! ¡A ver si se entera que fui yo que lo partí! ¡Amiguita, no te asusta! ¡Tampoco te preocupes! ¡Nada, tú no me ganas, no! ¡Pues vamos a ir juntos entonces! ¡Y el que gane, gano! ¡Pues está bien, mamá! ¡Ay, quiero, te estoy ganando! ¡Oh, pero una dulce! ¡Cóganla, amiguita! ¡Vamos a hacer paesitos entre las dos! ¡Está bien! Pero, amiguita, ¿qué es la dulce? ¡Yo qué sé! ¡Yo estaba bailando! ¡Qué rica tú esta dulce! Pero, amiguita, se llevó la rubica. ¿No fue mi culpa? ¿Fue tu culpa? Yo no sé, amiguita, pero yo no quería dulce. Yo tampoco, yo tampoco. ¡Ven, vámonos! Yo no quería dulce. ¡Ven, ven, ven! Yo no quería... ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!